Cada vez que te beso vuelvo loco y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más. De tu mirada preso y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra al sol. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar. ¿Y qué buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad? Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada. 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 No soy yo el que siempre comparte tu vida. Estos penas y risas y de nada. No soy yo, el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar. Y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra. Que si viene de tus manos tan blancas no me parecen migajas. Si un día cansada de besos tus pasos te traen a mi casa. Yo sabré comprender tu silencio y esperar tus migajas mañana. El mundo no entiende de amores, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. La, 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 la. La, 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 la. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Amores igual que canciones, dolores igual que sonatas. Todos flotan en el aire y son poemas del alma. Y el alma no entiende mis versos, se vende si quieres comprarla. El alma se creyó que los besos eran preludios de calma. Y es que el mundo no entiende de versos, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. La, 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 la. La, 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 la. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Durmiendo yo tuve dos sueños. Un pobre poema que solo recita el alma. Rabien nada. Un pobre poema. Un pobre poema que solo recita el alma. Lama vieja, un pobre i CD. Luego volviendo yo. aram, ven, aın. Nada. Ante. Fecute. Déb estabilidad paz Gracias. 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 Gracias.